Continuamos en este quinto bloque aquí en Open City, Federico, bueno muchísima pero muchísima información, ya terminando este mes de mayo, como se pasa este 2014, ¿no? Y la verdad que se va pasando bastante rápido esta primera parte del año y bueno, todos han sucio ya para que comience el Mundial y también quizás un poco de las vacaciones de julio de todo este trajín que vivimos diariamente, pero bueno, nosotros ahora cambiamos de localidad y nos dirigimos hacia Villa Allende, donde estuvo, tuvimos la presencia del ministro Daniel Paserín en el desarrollo social. Así es Federico, trayendo este plan por nacimiento para mamás de que no tienen obras sociales, se trajeron 426 a Juar para distintas localidades, estuvo presente la localidad de Salcipue, del Nido Ceballos, Mendiolaza, también Saldán, La Calera y por supuesto se le entregó a las vecinas mamás de la ciudad de Villa Allende. Así es, nosotros ahora escuchamos la palabra de Daniel Paserín, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, que va a contar de qué se trata este programa y el esfuerzo que hacen desde la provincia de Córdoba. Sí, este es un programa muy lindo, es el programa de Derecho por Nacimiento, donde a las mamás que no tienen obra social, les brindamos una ayuda económica de 600 pesos y un ajuar con todos los artículos de primera necesidad para el bebé y leche fortificada para la mamá, para que la mamá le pueda dar la teta a su bebé. Este programa nació hace dos años, ya es ley provincial, es una política de Estado y ha contribuido junto a todas las políticas de salud que tiene la provincia para que entre todos estos esfuerzos promovemos el control de embarazo, el cuidado de la mamá y hemos ayudado a que haya bajado considerablemente la mortalidad materna infantil en la provincia de Córdoba. Y lo bueno es que estamos haciéndolo con los intendentes, trabajando mucho con la comunidad, fortaleciendo los derechos de los niños del mismo momento en que nacen. Es la única provincia que está llevando adelante este programa y nos hace sentir orgullosos y usted ha visto la adhesión que tiene este programa. Daniel, bueno, pasando estos momentos tan difíciles que está pasando el país, la provincia, es una cuestión económica que el gobierno esté llevando estas acciones a cabo, es importante, cómo lo recepta la gente, cómo lo recepta, por supuesto, los distintos intendentes de distintas, por supuesto, partidarias, ¿no? Así es, usted ha visto que están todos los intendentes de distintos colores políticos, tenemos una muy buena relación con todos ellos, trabajamos mucho con la comunidad regional de Colón, el otro día estuvimos en Jesús María lanzando un congreso de cooperativas, vamos a estar próximamente en la otra parte del departamento cumpliendo con este programa y tenemos muchas acciones conjuntas para trabajar. El gobernador de la Soto tiene una decisión muy clara que es ponderar la paz social de Córdoba, garantizar derechos y nos garantiza los recursos para que lo podamos hacer, hay que manejarse con eficiencia, hay que tener un criterio de justicia y respetar una premisa que para nosotros es fundamental, que es Estado presente, familia responsable, queremos fortalecer la familia de Córdoba. Muy bien, tuvieron las palabras del Ministro Daniel Passarini, esto se va a ir desarrollando en toda la provincia de Córdoba, llevando estas acciones, por supuesto tratando de que las mamás y los bebés tengan lo que realmente necesitan para que tengan, por supuesto, una salud mental y también una salud corporal para que puedan tener un desarrollo en sus próximos años. Así es, nosotros les recuerdo que se pueden contactar con nosotros a través de Facebook, así nos encuentran como se da Producciones, y pueden ver todas las noticias que se actualizan día a día de todas las sierras chicas. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con más Open City y el bloque especial comercial. Somos el Sindicato de Empleados Municipales de Río Ceballos y Zona, acompañando siempre a los trabajadores con trabajo y dignidad. Prestigio y trayectoria avalan a Ceballos Viras Raíces, en sus servicios inmobiliarios con gestiones de compra, venta, alquiler de propiedades, tasación y asesoramiento. Comercializa lotes en Nuevo Río Ceballos, estancias San Isidro del Vallecito y Potrero del Alto. Más info en www.ceballosweb.com.ar Lencería, eso que usas para sentirte sexy y cómoda, es lo que te pones para verte y sentirte atractiva. Esto en Divina Lencería. Además, sex shop y bronceado saludable. En Río Ceballos, Divina Lencería. Visitanos en Facebook. Gym, Wellness and Sport, en Sal si Puedes. Musculación, preparación física y deportiva. Pilates y plataforma vibratoria para un cuerpo saludable. También podés practicar un deporte novedoso, entretenido y fácil. El squash, en Sal si Puedes, Avenida San Martín, esquina Córdoba. Empresa Colombero ofrece el servicio de cepelios en Río Ceballos, con salas velatorias, protección de datos personales, fácil acceso en Avenida Sarmiento 499. Comunicate al 03543 155 155 26. Atención las 24 horas.